En la zona, apenas en el año 2015, otra unidad, al quedarse sin frenos, se estrelló con la clínica rural del poblado, con un número menor de víctimas. Domingo Cruz y Maximiliano Rojas, quienes participaron como rescatistas comunitarios, narraron cómo sucedió el trágico accidente en esa ocasión. Venía de la curva, se derrapó, se vino delante, cayó así, pero con las llantas para arriba. ¿Cayó en esa zona? Sí, aquí donde están los compañeros, hasta aquí vino a ver. ¿Como cuántos metros son ahí? Fíjese cómo es importante escuchar estas narraciones que hacen de cómo ocurrieron los hechos, quienes estuvieron en lugar. Pero además también porque si algo caracteriza al pueblo mexicano y a nosotros como oaxaqueños es la solidaridad que se muestra en los momentos difíciles, en los momentos complicados, cuando hay alguna emergencia. Lo hemos visto con los sismos, con las inundaciones por huracán, por el paso de huracanes. En diferentes momentos lo hemos visto y la solidaridad se muestra tanto de hombres como de mujeres. Y le digo esto porque ahora usted va a escuchar a Marta. Marta es una mujer taxista quien detalló que a través de la onda corta de los radios portátiles de las unidades alertaron sobre un autobús sin frenos en la carretera. No, pues, este, empezaron a radiar, empezaron a radiar para, este, ahora sí que, de que venía un autobús sin frenos. Y, este, pues cuando escuchamos el ruido, bajamos al río, subí al frente a, ya bajamos al río. Ya, pues, ya escuchamos, vimos todo, porque estaba el autobús, todas las personas estaban pidiendo auxilio. Ya bajaron muchas, sí, muchas personas también en el ruido. ¿Usted bajó? Sí, principalmente también. ¿Dejó el taxi y se bajó a ayudar? Sí, lo mareando y el manes de eso. ¿Y qué vio? No, pues, tuvimos, este, ahora sí que unos matos tirados fuera del autobús, en el río, y nosotros intentando, pidiendo el auxilio que sí, lo que hicieron. Los primeros que llegaron a esa cara, a, a, este, los que estaba aquí, los llevaron a la clínica, ya de ahí llegaron los escandistas, los llevaron en la ambulancia, pero bueno, para entonces, eran dos nada más ambulances que yo no había descubierto. Nada fue suficiente para poder salvar la vida de estas 29 personas, pero sin duda el esfuerzo, el trabajo coordinado que hicieron tanto las autoridades como la población, sobre todo la población sumada. Imagínense de lo que somos capaces y poder rescatar a esas otras personas que aún se encontraban con vida. La síndica municipal de Magdalena Peñasco, Esther Maldonado, narró cómo se organizó con esta comunidad para poder brindar el auxilio. Mire, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6 de la mañana del día 5, que fue ayer. Ya era de día y venía el presidente municipal de aquí del municipio. Ahora estoy caminando para abrir el municipio. Percató él de que en el momento exacto que cayó el autobús, pues rápidamente se movió. Además había gente aquí, había un novenario aquí detrás de la iglesia, que en una casa de ahí había gente. Entonces ellos fueron los primeros que se movieron para poder auxiliar a las personas. Pero prácticamente el estado de que quedó el autobús, pues no se podía moverse por pocos, por así, con poquita gente. Entonces lo que se hizo es radiar a los agentes y representantes de la comunidad del municipio. Entonces fueron ellos los que hicieron el llamado a la ciudadanía. Entonces bajaron para auxiliar a las personas heridas. Llegaron, llegó este bombero de Cajéaco. Además se agregó que desde que ocurrió el percance, la autoridad local brindó todo el apoyo a las familiares, a los familiares también de las víctimas. Mire, desde que pasó el accidente, nosotros hemos apoyado. Aquí toda la población se reunió para poder apoyar a todos los heridos. Los heridos fueron trasladados en Cajéaco, en el Hospital de Bienestar. Los fallecidos otorgamos un espacio de aquí en el Auditorio Municipal de aquí para que pudieran trabajar los peritos y venir, ahora sí, presentar a los familiares y reconocer los cuerpos. En la cuestión de lo que es paquetería. Y ahí viene la otra parte también. Hasta el momento, los familiares de las víctimas desconocen si serán indemnizados por la empresa transportista. No sé, ahorita estamos más en el, como dijera, en el caso del concao, sí. Que de hecho ellos debieron, en punto, ellos debieron actuar. Seguro, había de comunicación de transportes, si tienen seguro, ellos debieron actuar, pero pues ahora sí que no sabemos nada, ahorita todavía no movemos eso. Pero la publicación es de definición de una sola parte, pero no es el que se animan. Sí. Nosotros estamos sufriendo aquí todo. Las historias. Ya vinieron muchos grupos. La reposición, la indemnización. ¿Qué vamos a hacer con la empresa? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Es pelearle nosotros. Bueno, yo creo que es poco a poco lo que va a ir saliendo de información respecto a este tema. Nuestro compañero Óscar Rodríguez ha estado en el lugar de los hechos y en todo momento ha sido respetuoso también del duelo que están enfrentando estas familias. Sin embargo, bueno, pues también, dada la magnitud de esta, dada la gravedad de este accidente, bueno, pues es necesario informarle cómo están ocurriendo los hechos y agradecemos también a los familiares que han tenido la atención con nuestros compañeros, con el equipo colaborador de Estado Actual para brindar toda esta información.